A la percusión, movidito A la batería, Censi A la percusión, movidita La percusión, movidito ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Van! 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 ¡Es...! Yo me como el pollo pero tú para hacer pato La tira se gana pero limpiendo los trapos Todo está dormido y para la cuesta Siempre para lo que le pongo se mantiene Toda la marea, para toda la marea Viste que la pierna se gana aunque se pierda Y para que me quede en el converso Ahora nunca Vuelve con cada olvido Ahora nunca Somos un ídolito y un ídolito Ahora nunca Odio siempre a las tres, cuatro y diez Ahora nunca Las tres, cuatro y diez Las tres, cuatro y diez Las tres, cuatro y diez Madrid preparados Ahora 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 Es el ruto para la pelatina ¡Bien! Fuertísima, vamos a la semana, Dani Macaco ¡Bien! 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 ¡Bien!